Mi nombre es Carlos Augusto Puerta, soy docente de lengua castellana en la institución Punta Nárez. He tenido la posibilidad y la experiencia magnífica de participar de la capacitación en torno al manejo de la prensa escolar y de prensa escuela. Y quiero decir que es una experiencia enriquecedora por muchas razones, vincularse directamente a un trabajo que comprende un manejo de la información en todas las áreas, donde se puede explorar el texto, la imagen, las diferentes secciones que tiene el periódico, y utilizarla sobre todo como un pretexto para cuestionar la realidad, para acercar a los jóvenes, a las diferentes dinámicas que maneja la sociedad y la cultura. ¿Y de la integración de las áreas? Prensa escuela también me sirvió para repensar el accionar de las diferentes áreas. Es decir, prensa escuela no debe ser solo un trabajo de la realengua castellana. Yo considero que la variedad de noticias que hay allí puede ser de fácil uso para todas las áreas. Es decir, allí confluye la matemática, la estadística, la concientización con el medio ambiente, la geopolítica, en fin.